Javi, una calejira de Olencero con los sobrinos desde el balcón, una carrera de San Silvestre virtual usando la aplicación, cuatro colegas en línea para disfrutar de una noche vieja diferente y un montón de energía y buen rollo para afrontar el año que viene. Con tu compromiso, lo conseguiremos. Gobierno de Navarra. Nafarroa co-gobernoa. Vamos. A Urrera. A Urrera.